El diputado José Manuel Cano. Gracias, Presidente. Bueno, lo despedimos con mucho afecto al diputado Filmo. Y lo digo sinceramente, trabajamos con él y con otros diputados que están hoy en el recinto y que eran senadores, leyes importantes en el Senado de la Nación, como la ley de fertilización asistida, la ley de prepaga, la ley de glaciares. Y lo hicimos en un momento donde la denominada grieta estaba más profunda que nunca. Y me parece que ese es el desafío que tenemos hacia el futuro. Pero no puedo dejar de reflexionar sobre alguna de las cosas que dijo el diputado. Y el diputado, naturalmente, claramente nos hacemos cargo. Nos hacemos cargo que no pudimos con la inflación, nos hacemos cargo en un país donde las estadísticas existen, como ustedes se tienen que hacer cargo que destrozaron las estadísticas en este país con el INDEC, nos hacemos cargo que no pudimos con la pobreza. Pero ustedes también se tienen que hacer cargo, diputado. El actual presidente dijo que el pacto de impunidad era el memorándum que votó el Congreso. La actual vicepresidenta vetó la ley del 82% móvil, diputado. Y podría así, como usted numeró una serie de errores que cometimos, algunos, varios de los cuales le doy la razón y otros no, me parece que también ustedes se tienen que hacer cargo. Entonces, cuando uno escucha el discurso del presidente Fernández, convoca a los gobernadores, primero a los gobernadores de nuestro espacio político, después a todos los gobernadores, a mí me genera una expectativa de que podemos construir algo distinto. Todavía recuerdo cuando estaba en el Senado al exgobernador de Santa Cruz Peralta, que durante un año y medio la expresidenta no le daba audiencia. Entonces, me parece bueno que los gobernadores tengan centralidad también en lo que se va a construir de acá hacia el futuro. Me pareció muy buena la presencia de los ministros y la manera en la que se desarrolló el debate en la comisión. Escucharon al Ministro de la Producción que no trata como un yuyo verde a la soja y que claramente plantea con una sinceridad brutal que el sector agroexportador permite que ingresen al país más de 30.000 millones de dólares y claramente por eso ahí se pone el foco con las retenciones, de los cuales el gobierno hoy tiene, gracias al INDEC que recuperamos, el último censo agropecuario nacional donde hay 182.000 productores en la Argentina que tienen menos de 500 hectáreas y el 84% de esos productores son pymes familiares. Entonces, me parece que el ejercicio de poder mirar hacia el futuro y de no plantear que esto es tierra arrasada, porque la verdad que cuando uno lee las 9 emergencias que están dictando y lo escucha a los funcionarios que vinieron a la comisión, lo escuchamos a Daniel Arroyo con quien comparto un espacio de reflexión política en un grupo de políticos rap y a quien respeto y creo que es una persona idónea para desempeñar el cargo para el cual ha sido designado y plantea la emergencia social y uno analiza la ley ómnibus esta que envió el Ejecutivo, la verdad que no he visto ningún artículo del Plan Nacional contra el Hambre, es más, nosotros votamos la ley de emergencia alimentaria con 25.000 millones de pesos y le decía al Ministro, acá se tocó algo que tiene que ver con la política, es interesante analizar los presupuestos provinciales, es interesante analizar qué se hizo con el 15% que nuestra gestión le devolvió a las provincias y lo digo con la autoridad moral de haber acompañado el 22 de diciembre del año 2009 como Senador de la Nación solamente a 3 gobernadores que tuvieron lo que hay que tener en política y fueron a la Corte a reclamar esos fondos federales que el resto de los gobernadores silenciosamente nunca dijeron nada y que el expresidente Mauricio Macri le devolvió a las provincias casi 600.000 millones de pesos que hoy lo administran las provincias. Ahora, cuando hablamos de emergencia social y uno ve que hay provincias que destinan el 2,3%, el 3% o el 5% de sus presupuestos provinciales al área social, algo no está funcionando bien porque que yo sepa desde que se reformó la Constitución en el año 94, ¿a quién le echamos la culpa si en un hospital de Salta, de Tucumán o de Catamarca no hay medicamento? ¿De quién es la responsabilidad primaria? Entonces, claramente, muchas de las cosas que plantearon los ministros estamos de acuerdo y acompañaríamos debatiendo y discutiendo un proyecto de ley. Pero, ¿cuál es la justificación, por ejemplo, para decretar la emergencia energética? Si ustedes, desde el año 2013 al 2015, 30.000 millones de dólares destinó el Estado Nacional para importar energía. Por primera vez tenemos un saldo positivo en la balanza comercial energética en el año 2019. Por primera vez, destrozaron la matriz energética de la Argentina. Y ojalá que sigan con la política que el gobierno anterior vino desarrollando. El 11,5% de energía renovable. 18.000 millones de dólares de subsidio que hoy sería ingobernable el país si no hubiéramos bajado los subsidios a 5.000 millones de dólares. Entonces, claramente, presidente, me parece que tenemos que aprender a mirar hacia adelante. El problema de la pobreza es un problema transversal a toda la dirigencia política. Y lo tenemos que hacer cargo cada uno de los que nos toca. Y no se trata, y termino, no se trata, presidente, de venir a achacarnos culpa. Y finalmente le diría que con el proyecto que enviaron, donde declaran la emergencia sanitaria, energética, social, tarifaria, yo le agregaría, termino, yo le agregaría una emergencia. La emergencia de representación parlamentaria y agregaría un título, un artículo que faculte al presidente, a los ministros, a los secretarios de Estado y a los directores del Ejecutivo Nacional a cumplir con la tarea legislativa que le corresponde a los senadores y a los diputados de la Nación. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor diputado.